¡Suscríbete al canal! Que es mi página de Facebook Pero les recuerdo en cuanto tengan la oportunidad Los que la vayan a descargar Pues que compren la aplicación Puesto que bueno, tanto nos encanta Minecraft Y pues será increíble Más bien así debe de ser Que compremos el juego Porque bueno, lo vale Puesto que nos da mucho tiempo de entretenimiento Y bueno, nada más me quedaría eso por decirles Y bueno, en realidad no cambiaron gran cosa En realidad no cambiaron nada Porque es lo mismo que teníamos en la build 12 Todo está igual Todo funciona bien Muy decentemente Y a ver, vamos a entrar a este mundo Ok Muy bien, estamos aquí Ay wey, que se me laguea Ya, ahí está Como que se me laguea un poco Creo que es por la distancia Pero bueno, eso no importa Así que nada Espero que les haya gustado este pequeño video No pensaba hacer review Porque bueno, es un poco tonto Puesto que ya Ya este Ya hice review de lo mismo Y pues viene lo mismo Así que No sé No haré review Ni pondré que es una review Porque pues sería una mentira Así que nada Espero que les haya gustado este video La descarga Pues ya les habré puesto una imagen Sencillo al principio Y nada Espero que les haya gustado Y ya pronto Iniciaré una serie aquí Porque solamente estoy esperando A que saliera la oficial Así que nada Ahora sí ya me despido Y nos vemos en un siguiente video Hasta luego Woa Woa